Aquí estas que son, esta es la que venía de calor, no perdón, agua fría. Sí, aquí el detalle es que íbamos a tener el tanque aquí mismo, entonces aquí se hacía todo el proceso de calentamiento y sacábamos el agua más caliente directo a servicios que va al calentador de paso. Entonces lo que tuvimos que hacer es bajar el agua fría, subir el agua que va al panel, bajar el agua caliente que va al térmico y luego subir el agua más caliente que va al de paso. Hola a todos jóvenes, soy el arquitecto Bramco Taparedes y en este video les voy a explicar algo sobre un calentador solar distinto. Bienvenidos. ¿Lo usas para qué? Hotelería. 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 Ok. ¿Y por qué para hotelería se usa normalmente? Porque es mucho más eficiente. Ok. Más eficiente. Te trabaja a circulación forzada, no a termosifón. Ok. Claro, y en los hoteles necesitas presiones. Necesitas mayor presión y necesitas mayor eficiencia por metro cuadrado. Exacto. O la distancia, muchas veces no puedes estar cerca, ¿verdad? Y no puedes tener un montón de calentadores con un montón de tanques o aunque sea un solo tanque térmico. Porque muchas veces en los hoteles veo que prefieren las regaderas eléctricas, ¿verdad? En algunos sí, sí, pero no es lo mejor. No es lo mejor. Lo más durable, menos. Claro. Va. Ok. Entonces, si quieres, platícanos así brevemente. Ok. ¿Cómo funciona? Tenemos normalmente el tanque, como habíamos platicado, iría aquí, pero aquí lo quisimos dejar abajo. No. Entonces, tenemos un tanque térmico del cual sacamos el agua fría, la metemos a través del colector y sale caliente y se regresa al tanque térmico. Eso es lo que hace, es agregarle temperatura constantemente. Tenemos dos sensores de temperatura, uno abajo y otro arriba. Y cuando hay calor acá, diferente o menor, mayor, hay más calor del que hay en el tanque, circula el agua. Si no, no tiene caso que circule el agua. Ok. Entonces, primero el tanque se llena. El tanque se llena. El tanque se llena con agua fría. Así es. Y con la misma, no, tú tienes otra bomba, ¿verdad? Hay una bomba circuladora que saca agua fría, lo sube, lo pasa por el colector y la saca caliente. La saca caliente y la devuelve al tanque. Pero cada que hace ese ciclo le está agregando algunos grados de temperatura. Ok. Solo lo hace si hay suficiente calor o energía térmica para agregar al tanque. Si no, no lo hace. Entonces, esa bomba va a trabajar todos los días, constantemente. Intermitentemente. Intermitentemente. Porque en el momento en que toma el agua fría y la pasa por el panel, el panel pierde energía térmica y ya no hay suficiente diferencia de temperatura para calentar. Entonces, hasta que se vuelve a calentar. O si el sol es mucho, constantemente durante una hora. Ajá. Pero eso no siempre sucede. Ok. De acuerdo. Entonces, ¿la garantía de esas bombas, como cuánto tiempo es? La garantía de las bombas es de un año, pero te pueden durar muchos años. Sí. Depende de la calidad del agua. Ok. Mientras más incrustaciones o más duras sea el agua, pues vas a tener más problemas. Ok. ¿Qué es otra de las diferencias de este sistema con el tradicional? El otro no tiene bombas. No tiene bombas y trabaja por diferencia de temperatura. Termosifón. El agua caliente es más ligera y va subiendo hacia el tanque térmico, pero es muy lento. Ya. Muy bien. Y aquí entonces lo interesante es que se pueden separar porque siempre están juntos los sistemas tradicionales, ¿verdad? Correcto. Que aquí podríamos ver. Por ahí debería... No, aquí no vas a ver porque precisamente el coto no permite. Claro, por ejemplo, ahí se ve uno ahí escondido entre esos dos. Ah, ciertamente. Ahí se ve uno, pero la casa es mucho más baja y sus protiles son altos. Ajá. Ahí sí alcanza ahí a asomar poquito, ahí lo pueden ver, pero sí. Entonces, aquí lo que nosotros nos pedía por reglamentos, ¿verdad? Que guardáramos cierta altura sin elementos que rebasaran esa altura. Entonces, por eso ese tanque salía completamente de la altura permitida. Así que, esta fue la solución más óptima y que realmente, pues, nos ayudó bastante, ¿no? Así es. Porque no mucha gente, de hecho, de todas las empresas que buscamos, nadie lo tenía. No, porque a lo mejor se dedican mucho a residencial exclusivamente, no trabajan tanto con industria o comercio. Ok. Esto lo podemos usar hasta para una fábrica, para llevar temperaturas, para procesos. Claro. Y el panel, me comentabas que también es distinto, ¿verdad? Al otro. El panel es diferente. Ajá. El tanque térmico no, pero el panel sí. Ok. Un tanque térmico es al final del día un tanque forrado para que no pierda temperatura. Ok. Perfecto. Entonces, si quieres, vamos a verlo abajo. Entonces, todas estas líneas. Aquí, ¿estas qué son? Esta es la que venía de calor. No, perdón. Agua fría. Sí, aquí el detalle es que íbamos a tener el tanque aquí mismo. Ajá. Entonces, aquí se hacía todo el proceso de calentamiento y sacábamos el agua más caliente directo a servicios que va al calentador de paso. Ajá. Entonces, lo que tuvimos que hacer es bajar el agua fría, subir el agua que va al panel, bajar el agua caliente que va al térmico y luego subir el agua más caliente que va al de paso. Ok. Entonces, ya... Porque el de paso va por allá. Exactamente. Entonces, esta segunda línea, estas dos líneas son las que ya van a la casa. La que van... No. La que va al calentador de paso. Sí. Y ya del calentador de paso la que va a servicios. Ah, ok, ok, ok. Ok, del calentador de paso la vuelve a regresar. Así es. ¿La vuelve a regresar hacia el tanque? No, ya al servicio. No, hacia el servicio completo. Entonces, ¿tendría que haber una bajada a este o qué? No. O sea, porque ese que se regresa... O sea, una línea es la que va y otra línea es la que regresa. Correcto. Ya después del calentador de paso. Es que esa es mi pregunta. O sea, estas dos que son las que van para allá, una tendría que ir hacia servicios. Una viene del térmico, que es el agua caliente. Ajá. Ah, no, perdóname. Disculpa, me te hice mal. Me hice yo volver. Esta es la de agua fría. Ajá. Salía el agua fría para entrar al tanque. Sí. Ah, con esta se llena el tanque. Se llena el tanque. Ajá. Y luego ya, la que sale agua caliente del tanque térmico se viene. Y ahora sí ya entra el calentador. Se va al calentador, pasa por el calentador de paso. Sí. Y va a servicios. Eso es, eso es, eso es. Ahora sí ya me quedó más claro. Ajá. Así es. Perfecto. Ok. Pues al final... Sí, pues al final tuvimos que agarrar esa toma que ya estaba acá y bajarla y subirla. Así es. Que pudimos haberla atrapado ahí abajo también, ¿verdad? Sí, como para no subirla y no hacer esa ranura que la pudiéramos haber agarrado aquí antes de que subiera. Ah, sí, pero hubiéramos tenido que ranurar más. Hubiera sido más ranura aquí. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. Por eficiencia. Y a ver si quieres explícanos acá. Entonces, lo mismo que te expliqué... ¿Este para qué es? Este es un control de... es donde está el control de temperatura, que tenemos un sensor de temperatura que sensa la temperatura del agua del tanque. Ok. Por ejemplo, el agua viene por este tubo ya caliente. Y este lo detecta. Así es, así es. Y si el agua que teóricamente está aquí adentro está más fría de lo que está el panel, circula el agua. Entra. Si no, no. Así es. Si no, este le controla. Así es. ¿Y qué hace? ¿Le saca algo como para cerrarlo? Le saca agua fría de aquí. Sí, le saca agua fría de aquí. Y la empuja para arriba. Pasa por el panel y la devuelve por acá. Pero este, ¿qué inyecta? ¿Cómo funciona este? Porque este es pura electricidad, ¿no? Es un sensor de temperatura, nada más. Y por dónde inyecta, inyecta. ¿A qué te refieres con inyecta? El agua fría. O sea, porque yo entiendo que por aquí viene. El agua fría entra normalmente al tanque. Ajá. Entonces, este se llena el tanque con agua fría. Ajá. De la red. Se llena por acá. Sí. Y sale... El agua que vamos a mandar a los paneles sale de aquí. Sí. Este que tiene azul, que teóricamente es agua fría, sale de aquí y va para arriba. Ok. Y pasa por el panel, se calienta y regresa como agua caliente. Ok. Y esta, esta otra línea que también es agua fría. Es que este es el agua fría para llenar el panel. Ajá. Y este es el agua fría o tibia. Para llenar el calentador. Para pasar por el panel. Ajá. Sí. Entra por el panel y se regresa este, agua caliente. ¿Sí? Ok. Y aquí sacamos agua caliente. Ya, ya caliente el agua. Sube para meterse al calentador de paso. Ah, y aquí te va a sacar un poquito el... Este es el alivio de presión solamente. Ya. Nosotros, la mayoría de la gente la deja libre para que aviente el vapor. Nosotros siempre le ponemos una canalización. Y por ahí siempre va a ser normal que esté tirando agua. Tira a tirar vapor. Ok. No agua como tal, así fuerte. Vapor. Ok. Y entonces, aquí cuál sería el trabajo de mantenimiento, por ejemplo, los clientes que deberían de saber en relación a este. Este trabaja solo. Ajá. Espera normalmente. Y el único trabajo de mantenimiento, pues es la limpieza del panel solar. Ajá. En secas, en lluvia, se autolimpia con la lluvia. Ok. Pero en secas, quitarle el polvo para que sea más eficiente, nada más. Ok. Aquí no tienen nada que hacer. No. Ok. Perfecto. Eso controla. ¿Y hay otro control ahí arriba o este es el único? No. Sí. Perfecto. Es el único. Lo que hicimos fue cortarle las patas a la base para que quedara por debajo de su, de su techito que le van a hacer. De esta estructura, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Entonces ya nos queda, de alguna manera, muy aprovechada esta suatea con los equipos en los extremos. Y de esa manera cerramos esto. Muy bien. ... dinero y te los gastas en el verano. De acuerdo, entonces es mucho más eficiente, paneles fotovoltaicos y todos los sistemas de electricidad que andar invirtiendo. Generalmente, porque hay casos específicos que sí, mejor gas o mejor otras. Claro. Pero es que al final, si vuelves todas las edificaciones eléctricas y llenas de paneles, es autosustentable tu proyecto, tu obra. Totalmente. Obviamente la inversión es más alta al principio del calentador, de las parrillas, de todo, ¿no? Así es. Pero es un retorno de inversión que puede ser de 3 a 5 años. ¿Para qué tienes dinero en el banco dándote 3, 5% en vez de invertir en tu casa que te va a dar 20%? A la carta ranchera. Sí, sí, sí. Si le metes de visibilidad y le metes otras cosas, recuperas tu inversión rapidísimo. Claro. No, sí, yo sí he estado viendo que dejas de pagar. O sea, el recibo se anula. Sí, y en 12 años ya lo pagaste, todo lo demás, 27, 30 años, pues ha habido a útiles 40 años. Es puro ahorro. Es puro ahorro que no estás gastando. No hay inversión o maquinaria que te dé ese rendimiento. Sí, aquí ya todo el mundo debería de empezar con un panel, ¿verdad? ¿Puedes empezar con un panel? Con 1, 2 es el número más comúnmente usado. Ok. Pero desde un panel puedes. ¿Y cómo lo logras? Para la gente que no tiene la instalación, porque lo que yo tengo entendido es que tienes que tener un cable de uso rudo al centro de carga, ¿no? No, uso rudo no. De preferencia un ducto de la azotea al centro de carga. Pero hemos encontrado muchas residencias que no lo tienen y lo que hacemos son dos opciones. Una es un cónduit aparente, un cónduit aparente que no nos gusta mucho. Y la otra es, bueno, tenemos socios que lo que hacen es ranurar, rezanar y encontramos la manera de alimentar el medidor. O sea, también puede ir al medidor directamente. Es que es más fácil ir al medidor que está generalmente en los exteriores, a que meterte ahí en la casa, ¿verdad? Sí, y cuando tienes el centro de carga en una despensa en el centro de la casa, de esa forma, no nos vamos al medidor. De igual manera, a algunos les decimos, yo no sé si nosotros tienes muchas sombras, ¿yo para qué te pongo un calentado sombras? No te va a funcionar. No te va a funcionar, no te va a funcionar. La gente que vive, por ejemplo, en estos fraccionamientos muy boscosos, como el cielo, como bubambillas, ¿no les sirve tanto el calentador de repente? Pues depende de su casa, cada casa en particular. Entonces, te digo, si tiene un árbol a un lado, o un restaurante, me habló y me dijo, ya te recomendaron mucho, quiero que me pongas los paneles. Y tiene un edificio a un lado. Nada. Le iba a dar la mitad del rendimiento de lo que le daba. Usted dice, mira, yo te recomiendo no ponerlos, pero si me los quieres comprar, qué bueno. Nada más que sepas que vas a duplicar tu tiempo de recuperación de inversión. Ok, eso está bastante claro. Entonces, no es para todos los casos, hay que analizarlo bien. Hay veces que sirve, a veces no. No, muy bueno, pero pues es una industria que está creciendo mucho, ¿no? Y si el presidente lo permite, va a seguir creciendo. Esperemos que lo permita y abra sus ojos. ¿No hay como algún cierto clima de temor entre todos los que se dedican a energías renovables? Claro, claro que no hay, por supuesto, porque no hay un entendimiento de hacia dónde va el mundo. ¿Cómo podemos estar queriendo desarrollar más las minas de carbón o desarrollar un tren con diésel o con combustóleos? ¿Cómo podemos mirar hacia el pasado cuando el futuro es energías limpias? No solo México, en todo el mundo está probado. ¿Cuánto más van a durar los combustibles fósiles? Ya viste que, ¿quién fue? ¿California o San Diego o Los Ángeles? Está declarando que en el 2030 o algo así, ya no va a haber carros de gasolina. Todo tiene que ser eléctrico. Así es. Y digo, ya ese es un extremo. Porque sabemos que siempre va a tener que haber ciertos sistemas de respaldo y ciertas cosas que quieran consumiendo combustibles. Pero mientras la mayoría de la gente empiece a buscar modelos más sustentables, creo que ahí es donde los países pueden obtener economías. O sea, hay países que les es más barato operar de lo que es México como construcción limpia. Increíble. Y aquí, porque dicen también que es mucho más caro y no genera tanta electricidad, los paneles o la eólica. No, lo que están argumentando es que es menos confiable. Puede tener interrupciones en el suministro y todo eso. Es una mera, no quiero decir excusa, pero una mera argumentación política. Las energías renovables pueden ser tan confiables. Hay industrias enormes que dependen de una energía limpia. ¿Cómo es eso? Si no son confiables, como dicen, no tienen permitencia. A ver si quieres otra vez. Básicamente, desde el 90 estamos brindando soluciones en sistemas. Nosotros hacemos toda la ingeniería, estamos más enfocados a las soluciones. Algunos de nuestros clientes. Y, bueno, cómo podemos llevar, cómo funciona, que se devuelven según lo que produzcas. Se va la energía a tu casa, si sobra, te los guarda las EFES y faltan complementas. El recibo se puede llevar de $3,500 o $15,000 o lo que sea, hasta $40 pesos más o menos. Y de ahí en adelante nosotros continuamos haciendo el monitoreo remoto y todo el servicio de postventa. Ustedes siempre están revisando toda la vida después de instalarle sus paneles. Así es. El cliente puede verlo en una aplicación en su teléfono, pero nosotros podemos ver panel por panel a detalle. O para la instalación. ¿Y él puede ver cuántos kilowatts generó? Por día, por semana, por mes, por año, como quiera. Eso está muy bien. Ok. El mantenimiento es básicamente una limpieza. Si estaban antes de limpiada, sí quedaron ya limpios. Y como la curva de generación, mejoran su rendimiento después de... Todo el personal es propio. No subcontratamos. Y este, me voy a brincar. Bueno, te quería mostrar, por ejemplo, ejemplos, ¿sí? Cómo hacemos nuestras instalaciones, pero esto es un roof garden donde toda la terraza, todo el techo, quedó con paneles que no dejan pasar nada de agua en todo el área. Y este, ahí se ve la instalación. Estos son el tipo de calentadores que estamos instalando con ustedes. Ahí se ve, más o menos lo que conoce. Ah, y el tanque está separado, pero cerca. Ok, te voy a mostrar. Este tipo de soluciones son paneles translúcidos que te dejan pasar la luz. Muy elegantes, muy bonitos. Si tú los ves por abajo, ves algo muy estético, muy atractivo. Y puede quedar debajo de domo, si tú ves esto en el domo, lo cual me parece limpio, estético. Y te quita todos los rayos UV, el calor, el exceso de área acondicionado que tienes que usar. Arriba del domo, bueno, aprovechando el espacio, ¿verdad? Así es. Está bueno. Y de esa manera ya no es tan caliente el área de abajo. Gastas menos en área acondicionada, se ve bonito. O puede quedar de este tipo, pero tipo terraza. Excelentísimo. Entonces hay para que lo tengas. Me gusta. Y así, bueno. Muchas gracias a todos por haber visto este video y espero que les haya quedado algo. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!